hey amigos de fútbol total cómo están espero muy bien esto no es fútbol pero es colombia y tenemos buenas noticias edgar bernal es el campeón y la prensa europea se rinde en elogios en los diferentes medios del mundo y empezamos con bbc news mundo que se rinde a edgar bernal y dice gana el giro de italia y hablo comillas el ciclismo nos da los colombianos un motivo para vencer la violencia lo dice mad red el además desde españa el chiringuito de jugones por supuesto gran comentarista deportivo cristóbal soria muy controvertido dice el pueblo colombiano está enhorabuena tras ganar edgar bernal su primer giro de italia felicidades y eso dice es por center desde argentina giro de italia porque es bien de colombia el mundo edgar bernal el hombre que ya es una leyenda por su parte y es bien colombia los aplausos también son para daniel martínez otro que se destacó en esta etapa el colombiano tuvo un gran trabajo en el giro se mostró solidario y motivador y gran compañero de edgar en todo el recorrido un gigante en pantalla vemos es por center que nos da datos de lo que ha pasado siguen ampliando la vitrina de este fenómeno el giro por 10 pies se suma a la lista de los grandes conquistadores de edgar bernal y vemos esta gran los palmares de las vueltas por etapas de edgar desde el 2017 con señal de triunfos hasta el 2021 y los que quedan el último el giro de italia conseguido el día de hoy uno de los diarios más importantes de todo el mundo diario español diario as ha dicho esto campeón qué tal esta postal tan hermosa que nos ha regalado el diario as en pantalla la ven impresionante edgar bernal se lleva la gloria en el giro de italia esto dice noticias caracol edgar puso a vibrar a colombia donde las 21 etapas y logró hacer realidad el sueño rosa en el giro gracias edgar por su parte la página oficial de la américa de cali porque el fútbol está unido así como fútbol total la maglia rosas de tiña de amarillo azul y rojo por edgar ahí está la celebración de edgar excelente foto muy bien bueno mi gente me despido con este tweet de y es bien que le da la vuelta al mundo así se festeja el título edgar terminó de la manera de crono y levantó los brazos como el campeón de la carrera el día de hoy bueno mi gente eso es todo por favor regálame un like comenta suscríbete nos vemos en un nuevo vídeo chao chao no 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 no